¡Qué vale, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya es costumbre chicos, como ya es costumbre cada miércoles sabemos que hacen rotación en lo que es en la tienda aquí y en este canal siempre te mantendremos informados sobre la nueva tienda en dado caso de que no puedas entrar de manera inmediata porque estás en la escuela o en el trabajo No te preocupes que para eso está tu amigo el Chavit y vamos a darle comienzo chicos, vamonos directamente a la pestaña de tienda y pues bueno, la verdad es que digamos que no hay muchísimas cosas que podamos realmente apreciar, la verdad, yo esperaba más de la tienda, pero bueno, es lo que hay señores y espero que les guste De primeras a primeras chicos, pues bueno, ya sabemos que seguimos teniendo lo que son los paquetes, seguimos teniendo lo que es el paquete del Dr. Disrespect, así es de que pues bueno, ahí está todavía, todavía no se sabe hasta cuándo va a estar pero pues bueno, ya saben que por 2000 R$, cualquiera de los dos, tanto el skin del Dr. Disrespect como lo que es el paquete, bueno, los dos cuestan 2000 R$, así de que pues bueno, ya lo sabes Y pues bueno, seguimos teniendo lo que son los tres paquetitos que pues bueno, te regalan R$, más te regalan, uff, uff, te regalan super reputación que no sirve para nada en este juego Pero bueno, en fin, sigamos señores, tenemos lo que es lo nuevo y ahora sí a lo que nos troje chanchos, seguimos teniendo lo del pase de batalla que todavía queda casi poquito más de un mes Para que termine lo que es el pase de batalla, después de eso señores, pues bueno, tenemos lo que es la skin para lo que son las armas que es mermelada de frambuesa La cual, pues bueno, la skin, digo, está buena, está buenarda, está buenarda, no hay que decir que no, la verdad, está buenarda, pero yo la verdad estoy esperando lo que es la skin esta Que es como del océano o del tritón o no sé qué madre, que es como color azul con un amarillo, más o menos, podríamos llamarlo un amarillo limón Y pues bueno, obviamente trae así como que se le ven ahí los tiburones o los pescados o lo que chingado sea Estoy esperando esa maldita skin, ya por fin tengo mis R$ y no voy a gastarlos Así es de que, pues bueno, voy a estar esperando lo que es esa skin, espero que no salga otra cosa la cual me gane la tentación De verdad, créanme chicos, que en este momento me está ganando la tentación de comprarme esta skin, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Así es de que, pues bueno, por R$ 700, chicos, puede ser totalmente tuya y estrenarle en el campo de batalla Y pues bueno, la verdad creo que R$ 700 está muy muy bien Seguimos de nuevo con la ropa exótica del señor Talonbiver, que pues bueno, ya la habían sacado anteriormente en la tienda Supuestamente le iban a dar rotación en la tienda, pero pues bueno, de nuevo tenemos al señor Talonbiver Que pues bueno, la verdad es que no sé, la verdad a mí en lo personal no me gusta mucho que digamos, sinceramente Pero pues bueno, y ya sabemos que por R$ 500 puede ser totalmente tuya Y puede ser la llamativa, puede ser la llamativa de la partida con el señor Talonbiver, señores Así es de que, continuamos y seguimos de nuevo con la skin de Monarca Carmesí de Kestrel Que pues bueno, recordemos que esta skin salió precisamente cuando salió este personaje Que ya saben, por R$ 500 puede ser totalmente tuya, confí Y pues bueno, de nuevo tenemos lo que es la skin de Dallas, la skin de Texas Y pues ya sabemos que esta fue de las, también una de las primeritas skins que salieron en las tiendas O en las primeras tiendas Y la verdad es de que, pues esta 2-3, esta 2-3 Creo que de esta a la otra skin que habían sacado que tiene la playera de manga corta Ahí toda sucia y todo ese rollo tipo, todo bien, que diga, perdón Todo tipo así como que Maguire o Maggiber, creo que se llamaba, ¿no? Maggiber Entonces pues bueno, creo que por lo menos esa me gusta un poquito más que esta skin Pero bueno, en gusto se rompe en géneros Así es de que, pues bueno, esto tiene un costo de R$ 500 R$ Cracks, R$ 500 R$ Y pues bueno, ya la, como siempre no faltaba el ahogamiento en mi video Y pues bueno, ahí está, por 500 R$ Puede ser totalmente tuya, crack Vamos, sigamos señores Y pues bueno, todavía tenemos más Que tenemos lo que es el spray raro Vale, que los sprays, tengo la misma idea Que no deberían de costar R$ Pero bueno, aquí está lo que es el spray Tenemos lo que es una nueva animación Un nuevo emote que ya habíamos visto también anteriormente En lo que era la tienda de, eh, el servidor de pruebas Y no me refiero a ese servidor de pruebas que acaba de pasar, ¿no? Sino en el anterior servidor de pruebas Que creo que fue cuando iba a salir Kestrel Si mal no recuerdo Cuando iba a salir Kestrel Pues bueno, habíamos visto precisamente este tipo de emote Que no me permite otra vez volverlo a poner ¿Vale? Entonces la verdad creo que está, pues está a 2.3 Está a 2.3 Tampoco no es que sea super wow, la verdad, eh Tampoco no es que sea super wow Pero pues bueno, por 400 R$ Creo que está perfectamente lo que es el precio Y pues bueno, es para que te hagas unas dominaditas Antes de que empiece lo que es la rondita Luego tenemos también lo que es otra emote Que es coreografía Este tiene un costo de 600 R$ Y pues bueno, creo que por lo menos Son de los emotes que llaman mucho más la atención Más que otros Que por ejemplo los que acabamos de ver Que es el de fútbol Por lo menos a mí me gustaba muchísimo El donde, eh, perdón El emote donde está tomando café El cual ese sí me lo compré Me lo compré, cracks Ese sí me compré Ese emote sí me lo compré Está buenísimo Pero pues bueno Aquí tenemos lo que es este baile Por 600 R$ Lo puedes tú adquirir Y ponerte a bailar ahí de vez en cuando Al enemigo Tenemos lo que es la empuñadura También estampado de leopardo Que pues bueno, cuesta 500 R$ Que ya lo habíamos visto anteriormente Que de hecho también De esta misma skin Hay para lo que son las armas secundarias Y ya también lo habíamos visto en otras de las tiendas Pero también está tanto para armas principales Como para las armas secundarias La verdad es de que Siento que no es una muy buena skin La verdad es que no sé chicos Ustedes ya saben como siempre sus comentarios Pero la verdad es de que Siento que ni siquiera le echan ganas A las skins confies Así como que Ah, mira, ¿qué estás pensando? Estaba pensando en un elefante Ah, pues pon una skin de elefante, güey Oye, pero esta no me importa Ponla, tú ponla, güey Y que cueste 30,000 R$ Porque pues no manches Está bien caro eso Entonces la verdad es de que Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? Pues ahí está Por 500 R$ Puede ser totalmente tuya, crack Y pues bueno ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que es otro spray Que se llama el individualista Que ya saben que el otro spray Que normalmente la gente No suele ocupar Y lo único que puedes comprar Con reputación Pues bueno Es este precisamente Que es un banner Que se llama el despiadado Y uno que tiene reputación Mucha reputación Pues bueno Se puede dar ciertos lujos a veces ¿No? Así es de que Pues bueno Ahí estamos Me lo he comprado señores Para un banner Un banner más Perdón Que ni siquiera ocupo Pero pues bueno Ahí está Y pues bueno chicos Básicamente eso es todo Seguimos todavía Con lo que son las skins De este lado Seguimos todavía Con lo que son las skins Que pues bueno De vez en cuando Les dan una pequeña Rotación Y todo ese rollo Así es de que Pues bueno Si no te has comprado Cualquiera de estas skins Las puedes comprar Precisamente en este momento Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Lo que es la tiendita A mi no me gustó En lo personal Creo que lo único bueno Lo único bueno Fue Pues bueno Lo que es La 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 skin De mermelada De frambuesa Así es de que Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y si fue así Ya saben Un like Todo rico Lino Se agradece Bastantísimo Porque ayuda muchísimo Y pues bueno Como siempre Le agradezco A toda esa people Hermosa A toda esa people Mis hermanos Que siempre andan dejando Su super like Todo rico Lino Que ya saben Que es totalmente gratis No les cuesta Absolutamente nada Y me ayuda a crecer Todavía en esta Plataforma Del inframundo Perro Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Directito Videito Que mis directos Son en mi canal De Twitch Link aquí abajo En la descripción Iniciamos 4 de la tarde Horario de la Ciudad de México Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Chau